Amén, que a cada niño, amén, en su gran campaña, amén, evangelística, amén, esta campaña empezó el jueves, ayer, amén, la vida continúa hoy y concluimos el domingo, si Dios así lo permite hermano, amén, damos toda la gloria al Señor, anoche estuve en un culto tremendo, poderoso, amén, donde Dios se movió, donde, amén, llegaron las niñas aquí, amén, y realmente nos gozamos, amén, con la enseñanza, con la enseñanza que estas niñas trajeron, amén, donde Dios nos administró, amén, no solamente las administró los niños, amén, también nos administró a nosotros, amén, los adultos hermano, amén, yo puedo decir a esas niñas, amén, que realmente se portaron súper, súper, vamos a dar un aplauso a ver que esas niñas nos portaron. ¡Gloria y aleluya a la rosa! ¡Aleluya! ¡Gloria y aleluya a la rosa! Amén, aprendimos, aprendimos, toda la gloria se la damos al Señor, amén. Vamos a proseguir hermano, queremos aprovechar el tiempo hermano, por favor, aleluya, vamos a estar quietecitos, amén, aleluya. En esta hora pues, nos está visitando una iglesia, amén, iglesia de Cristo, misionera de Burford, amén, donde está el compañero, amén. Aleluya de Jesús, aleluya, amén, Cepeda, el cual fue, este varón fue, amén, lo conocemos por muchos años, amén, cuando él estaba como miembro, amén, en una iglesia, la cual pues, pastoreaba a su papá, amén, Vito Cali, amén, Gabriel Cepeda, amén, el cual pues partió con el Señor, amén. Y esto pues me trae lindos recuerdos ya que cuando yo iba a Puerto Rico, amén, siempre pues, amén, él, amén, me daba la oportunidad para que yo exponiera y predicara las palabras del Señor. Pero me acuerdo una palabra que dijo Gabriel Cepeda, porque yo estaba dando mis primeros pasos en el Señor, que estaba empezando, amén, ya que yo pertenecía a la iglesia, listo misionera, yo voto, amén, frente a misión y, y me acuerdo que el hermano Gabriel Cepeda llegó, amén, allí a la iglesia. Por cierto, amén, fue la persona, el ministro que Dios usó para presentar mi primer hijo, amén, al Señor. Y me dio estas palabras, yo comenzando en el Señor, empezando, en el Señor me dijo, hermano Gabriel, siéntese ahí que quiero hablar con usted. Dios mío, ¿qué me va a decir aquí el hermano Gabriel? Amén, siéntese ahí, me senté y me dio estas palabras, hermano Gabriel, Dios tiene un ministerio con usted. Así me dijo, hay unos planes, hay unos propósitos de parte del Señor, oiga, y me dijo, y el ministerio que Dios tiene con usted, amén, va a ser pastor. Oiga, oiga, y miren, me quedé con los ojos abiertos, como usted dice, va a ser pastor. Pero te digo algo, te digo, amén, nunca, nunca te adelante ante los planes, los propósitos de Dios. Te digo, espera el tiempo del Señor, el llamado está, pero no, amén, avance, no te adelante, amén, cuando sea el momento, Dios te va a poner en un pastor a tu hermano, amén. Y me dijo, y tampoco toque puertas, deja que Dios, amén, toque las puertas, tampoco abra puertas, deja que Dios abra las puertas. Y me dijo, amén, una cosa me dijo, escúchame, no te adelante, amén, aluya, deja a Dios adelante, y siempre tú detrás. Entonces Dios se encargará de los demás. ¿Cuántos alabones, señor hermano? Amén, ya van, oiga, 40, 40 años, pastor, amén, casi, casi, amén, cuando Dios lo hizo, eso es una profecía. Eso es una profecía, aleluya, hay que escudriñar la profecía, amén, porque yo creo que cuando Dios habla, yo siempre he dicho que toda profecía tiene que estar sujeta a la palabra, sujeta a la Biblia, para mí, no habló de Dios. Aleluya, falta la gloria de Dios, hermano, aleluya, esto está bueno, amén, y yo en esta noche, amén, que va a dar esta oportunidad, compañero, a Jesús en fe, y así presenta a los hermanos que la acompañan en esta noche, amén. Gracias, barroco, amén. Dios te bendiga en esta noche, hermano, gloria a Dios. Dios te bendiga en esta noche. Dios te bendiga a los niños en esta noche. Dios te bendiga a los niños en esta noche. Amén, gloria a Dios, te sentimos más que contentos por esta oportunidad que Dios nos ha brindado de estar aquí con ustedes. Cuando recibí la carta, gloria a Dios, con la invitación que me hicieron, gloria a Dios, aleluya, dispuse en mi corazón de estar compartiendo en esta gran campaña. Porque yo tengo a los niños en gran estima, hermano. Gloria a Dios, me gusta participar mucho de los gustos de los niños. Gloria a Dios, aleluya. Porque por ahí dicen que son los mensajeros de mañana, pero los niños son los mensajeros de hoy. Amén, gloria a Dios, aleluya. Les felicito a estos niños muy preciosos. Vive Dios, aleluya. Se están portando muy bien. Vive Dios. Esperando, verdad, que Dios saque de ellos grandes ministerios para la gloria y honra del Señor. Como dijo nuestro hermano Gabriel, mi pastor ahora, hace tiempo que lo conozco. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro hermano Gabriel, también a nuestra hermana Miriam. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y los amo mucho, gloria a Dios, aleluya. Poderoso tú eres, gloria a Dios. Yo vi a Gabriel cuando tenía el pelo negro. Y él me vio a mí cuando yo era un bebé. No, no bebé. Joven, cuando estaba jovencito, que con el pelo también un poquito negro. Gloria a Dios. Pero ya tengo el pelo, ¿verdad? Mayormente blanco. Lo siento ya por los 60 años. Gracias a Dios. Poderle Dios, aleluya. Y gracias a Dios que todo ha sido en el Señor. Poderle Dios. Conmigo andan partes de la iglesia. Ya que la iglesia está dividida hoy. Hay unos jóvenes que están en el campamento. Los músicos de iglesia están tocando en Conérico. Vive Dios, aleluya. Y hay otro grupo que está aquí con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Pero en esta noche voy a pedir, vive Dios, a la vicepresidenta de los niños. Que pase para nuestra hermana Yesenia. Gloria a Dios, aleluya. Y así, gloria a Dios, aleluya, le dé falta a los niños. Luego yo presento, ¿verdad? Los caballeros que andan conmigo. Vive Dios y las damas. Gloria a Dios. Que alabamos, Señor.